Estabilizar cómo? A través de sus operadores políticos. Nosotros estamos denunciando que Andrónicos Rodríguez, desde el año 2021, ha metido a trabajar a su hermano, Ariel Rodríguez, a trabajar en un cargo fuerte en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. De igual forma, el compañero Andrónicos Rodríguez ha metido a trabajar al director departamental de Zedes de Gas de Cochabamba, Moisés Quispe, que se le ve aquí con su hermano de Andrónico, y a la directora de Zedes de Gas de la ciudad de Sucre. Entonces, desde que se ha visto en noticias, se ha podido observar las filas de camión, la especulación que se ha armado en Zedes Sociales. Todo esto hemos ido averiguando y todo se desenvuelve en qué? En que el senador Andrónico Rodríguez, a través de sus funcionarios dentro de NH y EPFB, ha estado desestabilizando para evitar el abastecimiento de combustible en todos los surtidores del país. Nosotros un poco preocupados, bueno, bastante preocupados por la actitud de este senador, más es un títere del señor Evo Morales. El señor Evo Morales está actuando de toda manera para desestabilizar al gobierno a través de sus títeres, uno es Andrónico Rodríguez. Y nosotros, la verdad, vamos a tomar acciones como juventud. Si vamos a tener que hacer huelga en la Asamblea Legislativa hasta que denuncie el senador, lo vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.